una solicitud de réplica por parte del asambleísta Mauricio Probaño tiene la palabra asambleísta Probaño Sí, más que todo es un tema de aclaración a veces se dice, estoy a nombre hablando a nombre de todos los agricultores y de todos los que han sido sancionados yo tengo aquí la información que pedí a Cenagua pidiéndole la información de todas las personas naturales y jurídicas que han sido multadas y de la naturaleza de la infracción me contestó Cenagua en el 2016 seis multas 2017 ocho multas 2019, 2018 dos multas porque yo sí creo que la mayoría de la gente de los ecuatorianos somos gente honesta cumplimos con la ley hacemos valer eso siempre va a haber un grupo que no hace esto y que hay que sancionarle y cuando uno revisa por qué le sancionaron qué le sancionaron son por desvíos de agua son por robos de agua entonces uno cuando ve esto dice entonces por qué le quieren subir a leve cuando eso es lo que más se da en el país yo no digo por decir yo digo aquí con información que me dio firmada el secretario del agua Humberto Cholango que fue pedida de información así que yo creo creo que si está alta las multas bueno hay que pensarlos pero la gravedad depende del uso que se hace del agua no creo que porque solo yo me llevo el agua a otro lado ya no pasa nada porque me llevo un pite de agua no el efecto que se da en las otras fincas el efecto que se da en las otras personas es lo que daña se dice que es muy alto 30 mil dólares por contaminar el agua en la asamblea hubo el caso del municipio de Santo Domingo que contaminó el río Bava le pueden cobrar 40 mil dólares pero ese daño vale 10 millones de dólares en tema de agua es un problema complicado si queremos mantener el recurso si queremos que se administre bien el recurso si queremos que se conserve el recurso tenemos que ser muy rígidos para que la gente comience a entender que este recurso es la vida y este recurso hay que protegerle y el que no quiere tendrá que ser sancionado porque creo que es responsabilidad de todo esto así que yo no estoy diciendo a nombre de toda la población porque aquí ustedes pueden ver la información que no fue no es un grupo inmenso los cuales tienen este problema es un grupo muy pequeño y lo que hay que hacer es que ellos cumplan con la ley y de este momento ya no les multen porque la ley no se hace para multar se hace solo al que infringe la ley no se hace para todos para multarles a todos eso nomás quería hablar señor César señor presidente de la asamblea gracias asambleísta no se hace para multarles a todos no se hace para multarles a todos